Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa 4 del Rally Dakar 2023. Bueno, como sabemos Sebastián Loeb fue el ganador y frenó el récord a su compatriota Stefan Peterhansel y bueno, como sabemos el madrileño Carlos Sainz Enamor consigue recortar terreno en la clasificación general a Nasser Alatija que continúa siendo el líder y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de una de las etapas más difíciles del Rally Dakar con la neutralización por las complejas condiciones meteorológicas llegaba para la etapa número 4 del primer bucle alrededor de Heil. Bueno, precisamente la especial constó de tan solo 425 kilómetros tanto de dunas como de arenas en especial en los primeros kilómetros los cuales además presentaron mucho barro y arena compacta provocada por las lluvias torrenciales que se experimentaron un día atrás y bueno, la lucha por esta etapa estuvo reñida entre varios de los favoritos a llevarse esta versión 2023 del Rally Dakar teniendo que esperar a que todos llegasen a la meta para corroborar la victoria del francés Sebastián Loeb en esta jornada y bueno, el francés multicampeo mundial del WRC no estaba teniendo suerte en este Dakar con muchos problemas que le hicieron perder tiempo en otras etapas y llegando a dar por perdido este Rally Dakar pero un gran ritmo desde el principio hizo que fuese capaz de hacerse con el triunfo en esta cuarta etapa y bueno, Estefan Peter Hansel estuvo liderando la mayor parte de la etapa hasta que en el sexto punto de control hasta el sexto punto de control pero fue a partir del séptimo waypoint donde el coche BRX donde el del equipo BRX empezó a apretar y fue capaz de arrebatarle el triunfo y bueno, una victoria que hubiese supuesto para Monsieur Dakar igual era el récord de más triunfo en la etapa de los coches con 50 victorias pero ese récord va a tener que esperar y bueno el Catarina se relatilla, continúa con la búsqueda de mantenerse en el liderato y así lo logró a pesar de perder tiempo con sus rivales y bueno, como sabemos el piloto qatarí finalizó la especial en la cuarta plaza a 2.6 de Sebastián Loeb pero teniendo más que suficiente para mantenerse como líder y bueno, Chicherit quien fue el ganador de la etapa número 3 de esta versión 2023 del Rally Dakar y quien era hoy el encargado de abrir la competencia logró hacer un buen comienzo de etapa para minimizar daños y bueno, sin embargo un problema pasado en los 300 kilómetros lo detuvo y le hizo perder bastante tiempo y bueno, el Aya Sanz continúa teniendo que recuperar todo el terreno que sea capaz luego de las casi 7 horas de especial que hizo durante la etapa número 2 y terminó esta etapa a 45.9 de Sebastián Loeb y bueno, Carlos Checa quien es el otro piloto del equipo Astara también mantuvo un buen ritmo situándose a 56.46 del piloto francés y bueno, Carlos Sainz venía con la misión en el día de hoy de recuperar el terreno que perdió luego de un día para olvidar en la temporada número 3 con una rotura, la suspensión y un posterior pinchazo que le hizo perder media hora y bueno, el Matador fue capaz de hacerlo a pesar de haber sufrido un pinchazo que le retuvo algún tiempo y bueno, Sainz fue capaz de finalizar la especial dentro del podio en el tercer puesto a 1.50 de Sebastián Loeb y superando por 16 segundos a Nasser Alatij y bueno, es por ello que por lo que el príncipe y piloto Katari perdió terreno con Peter Hansel teniendo una ventaja actual hoy en día de 18.52 en la clasificación general pero consigue mantener la primera plaza y con un Carlos Sainz Senamor a 32.55 del primer lugar en la clasificación general y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao